Muy buenos días. La Asociación Autónoma del Personal Académico de la UNAM, un organismo gremial que afilia al personal académico de esta maravillosa casa de estudios, se honra en tener este tipo de eventos, porque no nada más nos dedicamos a la promoción gremial, no nada más nos dedicamos al quehacer académico, sino también atender lazos con diferentes organizaciones de interés para la universidad. Agradezco al doctor Pedro Medina que haya tenido la atingencia de invitarnos. Agradezco a la presencia del señor embajador mundial por la paz, doctor William Soto Santiago. Sea usted bienvenido. Y sin demérito de los demás, agradezco y me congratulo de tener la presencia de un sobreviviente de momentos para la humanidad tan terribles, como es el testimonio que nos trae nuestro queridísimo amigo Bedrick Steiner. Bienvenido a su familia aquí presente, también les agradecemos su presencia. En este México y en este mundo tan convulsionado, tomar nota, tomar conocimiento de lo que ha sucedido, de lo que ha pasado en épocas anteriores y que dejan huella muy sentida en el alma de nosotros, es necesario que se sepa, es necesario que se pueda transmitir a las diferentes generaciones, que se tenga por escrito todos y cada uno de los testimonios de una situación preocupante, de una situación que no debe volver a pasar. La valentía de aquellos que han sobrevivido, la valentía de aquellos que traen este tipo de eventos a los diferentes lugares, sean académicos, sociales, es de verdad de tomarse en cuenta. Yo creo que el mejor homenaje que tenemos para este tipo de eventos, para el señor sobreviviente, el cual nos honro, me lo repito y lo digo con voz en cuello, recibirnos, el mejor homenaje es escuchar sus palabras, el mejor homenaje es escuchar a nuestro embajador mundial por la paz, no olvidar esta situación y recibirlos con un muy, muy fuerte abrazo y caluroso aplauso. Este es su casa, bienvenidos. Gracias.